Mucho gusto, soy su doctor Claro, con mucho gusto Bienvenido a la clínica ASMR Que yo me le parezco a un peluquero No, 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 no Te debe estar equivocado Claro Te debe estar equivocadísimo porque yo soy un doctor Un doctor muy profesional con títulos honorables en la universidad Usted no lo sabe y yo se lo voy a contar Pero me gradué con honores Claro que sí, soy el mejor Perfecto ¿Qué siente usted en sus orejas? Como un dolor, sí, una molestia Sobre todo cuando escucha música y ASMR Vale Bien, déjenme yo me coloco aquí mi guantecito Y revisamos de qué se trata todo esto Es la primera vez que se hace este chequeo de oídos Ok, ya hace unos meses, claro En las dos orejas Sí, vale Y usted escucha luego música muy alta Que escucha usted música metal Heavy metal, rock Claro Entonces se lo pone todo el medio allí Hace pocos y todo ahí Mientras escucha, sí Sí, que Sí, vale Bueno, voy a revisar Me permite A ver, vamos a ver qué tal le está a esta rica ¿Qué puedo notar yo? Hay mala higiene primero que todo Pero Otra cosa que yo veo acá es que A ver Déjenme ver Está muy rojo Debe ser Al que al colocarse los auriculares Usted se los coloca muy bruscamente Ok Bueno Ahora procedemos Más a fondo Y aquí Aquí está Más suave No está tan inflamado Porque este de acá Está muy inflamado Aquí lo veo más Rápido Para que Sale Pero no es nada grave, ¿sabe? Solo Cuidado Y higiene Que les recomiendo yo también limpiar Los auriculares Y de vez en cuando Para que cada ocho días Lo limpia Con un cotonete Un copito Lo limpia Y Limpiar su Eh Oreja Cada vez que pueda Sí Todos los días Todos los días Que es lo Habitual ¿Vale? Bueno ¿Qué voy a empezar yo a hacer? Voy A limpiarle la oreja ¿Vale? Le voy a limpiar la oreja Porque Si noto Que Está sucia En ambos lados Pero bueno Usted Vino ¿A dónde tenía que venir? A su clínica A SML No le voy a agregar Ningún líquido Para que no haya Dificultades A la hora de limpiar Voy a limpiarlo Así Igual Está removiendo ¿Listo? ¿Usted Realiza algún deporte Abajo del agua? Bueno Pero ¿Va mucho A piscina O algo así? Pues Lo digo Porque Si lo hace Es Importante Que Use Protección ¿Vale? Mire Yo no le estoy Introduciendo Dentro del oído El cupito Eso nunca se hace O el cotonete Eso nunca se hace Bueno Simplemente Estoy limpiando Su oreja Porque Si usted Lo hace Puede que Este Almacenando La cera Y no es la idea Esta parte No quiere remover Teote Yo Teote ¿No le gusta El reggaeton? Ah ¿A usted verdad Que le gusta Es el heavy metal? No A mí tampoco Es que me guste Mucho el reggaeton Pero Es como Lo que estoy haciendo Con la cera La foto ¿No? Es que no me sé Ninguna canción De heavy metal Que pueda yo Aquí Interpretar Mientras Le limpio Sus orejitas Que por cierto Son pequeñas Entonces Son más fáciles De limpiar Lo mismo acá Bueno Aquí Aquí Si está Más Pegadito El mugre Tiene que tener Mucho cuidado Con esto Bueno A veces No le damos Importancia A las orejitas A los oídos Pero Enfluche Muchazco Si Claro Usted está En buenas manos Que lo vamos A limpiar A curar De esta Cosa Dañina Que le está Acabiendo Usted Normalmente Normalmente ¿A qué se dedica? Ah Ok Pero en el trabajo No escucha heavy metal No No lo dejan ¿Por qué no lo dejan? Usted tiene que Demandar Claro La libre expresión En el trabajo Hace pocos Ahí en la oficina Se es que está con el jefe Y pa 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 Yo lo haría Si sabe Yo lo haría Lo haría con mis pacientes Que ya te sé Pero bueno Bien Muy bien Miren Cómo Siente Esas Varejitas Bien Ahora voy A usar Este palito Yo voy A empezar A golpear En diferentes puntos De la oreja Usted me va a decir Si le duele O no le duele Listo Voy a ir Como observando Donde está Más inflamado Y así podemos Trabajar mejor Vale Aquí Ok Aquí Aquí Ahí le duele Más Vale 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 Aquí le quedo Como una manchita Vale Procedemos Con el otro Claro Aquí Acá No Y acá Un poquito Notando Le duele más Este o este Este Vale Acá Vale Perfecto Perfecto Viendo la situación Observando un poco Creo que voy a empezar Por esta Que es como La que yo veo Más Inflamado Y se me hace Muy extraño Que le veamos Esta Bueno Para que este Se vaya a afectar A futuro Entonces toca tener Mucho Cuidado Listo Mucho Mucho Cuidado Y sobre todo Limpieza Higiene Listo Listo Perfecto Bien Que voy a hacer Voy a usar este Removedor Voy a tratar De sacar El mugre Que más Tengamos Hace ¿Cuánto no se limpia Las orejas? Hoy Bueno Pero no parece La verdad A usted Como le enseñaron A limpiarse Las orejas Porque me las enseñaron Con agua y con jabón Y con mucho cuidado Porque usted Como que No se moleste Solo lo estoy diciendo Lo importante es que está Escuchando bien Vale Vale Por lo que estoy viendo voy a usar ahora esta Que es como Para remover Vale Ahora ahorita ya le quite todo lo que viene siendo la cera Alrededor de su oidor Le voy a agregar unas gotitas Y tranquilo Vale Voy ahora a proceder con este que es el mas facil De la idea que iba a empezar con este Pero bueno ya que Yo soy asi de loco A veces digo voy a ir al baño y voy a la cocina Y yo cuando llego a la cocina digo como que hago aqui Y miro todo como si fuera Una expedicion botanica La verdad no se porque le estoy diciendo esto Pero me quiere desahogar No tengo con quien desahogarme Lo siento Pero creo que le moleste sabe Hay que tener como una química entre el paciente Y doctor Claro que si Voy ahora si a proceder Ahora si Wow 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 Que tenemos aca Vale Le cuento que vamos bien Vamos bien Estamos melos Si sa Si sa Estamos melos Si 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 No escucho esa canción Esa es la selección colombe Bueno no es de la selección colombe Pero saben como todos estamos aqui en el mundial Vale Ahora voy a remover Lo que Si le duele No es culpa mia Tengo que removerselo Este es un hombre valiente y fuerte Asi que no se que dije Perfecto Perfecto Good A ver como va este oidito Ya esta chiqui chiqui Perfecto Yo Yo no estoy bien Yo no estoy bien las cosas Bien Ahora Voy a proceder con unas gotitas Estas gotitas Que Son muy buenas Estas gotitas Son muy buenas Porque le van a ayudar A que Se quite Todo el serum Que venga Y Lo vamos a remover En cuestión De segunditos Vale Asi que no Igual aca Igual aca Siente un frio Siente un frio ¿Cierto? Siente un frio Voy a agregarla un poquitín más Ahí está A ver un poquitín más Vale Si aquí le estás corriendo un poquitín No sé que Listo Vale Dejemos actuar Unos segunditos Uno Dos Treinta segundos Vale Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Veintidrés Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Veintiséis Veintisiete Veintiocho Veintinueve Y treinta Vale Vale Listo Ahora le voy a colocar el algodón En cada una de sus orejas Ahora le voy a colocar el algodón En cada una de sus orejas En esta vamos a hacer En esta voy a hacer presión Y voy a contar diez segundos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Nueve Y dos Vale Oh my god Sale un poquito insucia No importa Vale Ahora voy a colocar Ahora este pedazo Y lo mismo Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Oh my god Oh my god Oh my god Bien 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 ¿Cómo escucha? Mejor Full hd Vale Eh Aquí tengo una pomada Vamos a aplicarla En todo el contorno de la orejín De la orejín Sí De la orejín O sea la orejita Para que desinflame ¿Vale? Vale Esto le va a ayudar mucho Excelente Y voy a meter un poquitín Vale Ahora vamos con la otra Como se siente fresco ¿Verdad? Y tiene un buen olor ¿Sabe? Y aquí un poquete A mí me gusta A mí me gusta Ya para finalizar Voy a hacerle una prueba auditiva Eh Para saber cómo se encuentra usted ¿Verdad? Entonces lo que usted tiene que hacer A continuación Es donde escuche el pitido Me tiene que señalar La oreja ¿Vale? Entonces empecemos ¿En qué oreja lo escuchó? Me encanta, me encanta mucho Vamos otra vez ¿En qué oreja lo escuchó? ¿En qué oreja lo escuchó? Me encanta, me encanta mucho Bien Vamos de nuevo ¿En qué oreja lo escuchó? Me encanta, me encanta mucho Vamos de nuevo Final ¿Y en qué oreja lo escuchó? Ok Todo súper bien Todo súper bien Eso ha sido todo por hoy Con mucho gusto estoy aquí para servirle Vale Que esté muy bien Gracias, hasta luego Amigos Amigos No olviden suscribirse aquí abajito Pero igual dejaré un botón aquí arriba Para que se suscriban Aquí estará apareciendo un video recomendado Y acá el último video que hice También los espero por las redes sociales Que están esperando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!